poderoso dios adoramos al señor bendito sea tu nombre glorificamos el nombre del señor gracias al señor por esta oportunidad te damos la gloria te damos la honra gracias gracias bendito sea tu nombre mi pastor que me lleve en oración poderoso dios padre nuestro que estás en los cielos santificados sea tu nombre en este día venimos delante de ti porque tú eres un dios de poder suplicando señor que tú utilices en este momento a tu sielva queremos señor escuchar tu voz y ella es el instrumento que tú has escogido para esta ocasión te rogamos señor que envíes a aquel ángel que enviaste en el templo para que pasara calvón encendido por los labios del profeta isaías que sus labios puedan ser quemados señor con un calvón encendido y a la misma vez venga la unción del cielo para que tú nos hables para que tú nos corrijas para que tu palabra no caiga en el suelo más bien haga la voluntad para la cual tú la envías te pedimos dios que lo utilices que todo lo que digas nosotros lo acatemos que cada vez que tú hables te digamos amén que tu palabra nos cambie que tu palabra nos santifique que tu palabra sea en esta en este momento señor lo que nos cambie y nos transforme porque tú eres un dios de misericordia ruego señor que la utilices como tan solo tú lo sabes hacer y toda gloria toda honra todo poder todos te la vamos a dar a ti porque solo tú la mereces oramos en Jesús amén amén Dios, damos la bienvenida a los hermanos, a los amigos que se sintonizan en este momento, bendiciones a todos, la gloria del Señor, poderoso Dios, y queremos traer una palabra a tu vida en este día, esperando verdad que el Señor toque tu vida, que el Señor te guíe, poderoso Dios por medio de su palabra, aleluya, y vamos a leer la palabra del Señor en este momento que se encuentra en el libro de Mateos, capítulo 5 en adelante. Libro de Mateos, capítulo 5 en adelante, poderoso Dios, y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo, el sermón del monte, las bienaventuranzas. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él los discípulos, y abriendo su boca, les enseñaba, diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios, bienaventurados los que padecen persecución, por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos, bienaventurados soy cuando por mis causas os recuperen, y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo, gozaos y alegrados, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros, amén, poderoso Dios. Y aquí nos presenta el Señor una parte, ¿verdad?, una picture, ¿verdad?, de cuando el Señor estaba en el sermón de monte, y hablaba a los discípulos, y toda la gente, dice que mucha gente se reunía, muchas personas se reunían para escuchar al Señor hablar, poderoso Dios, aleluya. Muchos tal vez, tal vez buscando sanidad, o buscando que Dios haga un milagro en su vida, poderoso Dios, allí se reunían en el monte, poderoso Dios. Y Jesús se sentaba, dice que se sentaba, porque esta era la postura común para enseñar en la cultura, era acostumbrado a que el maestro se sentara y los discípulos estuvieran de pie, poderoso Dios. A escuchar la palabra del Señor, hay poder en la sangre del Cordero, poderoso Dios, aleluya. Y dice la palabra del Señor, en este versículo 3, bienaventurados los pobres de espíritu. ¿Qué es los pobres de espíritu? Poderoso Dios. Ser pobre de espíritu no significa que uno, no solo significa ser humilde, sino que también desprendemos nuestro espíritu, desprendemos nuestro espíritu para nosotros recibir lo que Dios tiene para con nosotros. Bendito sea el Señor, gloria sea el Señor, aleluya, para que el Señor, verdad, obre en nosotros su voluntad, para que el Señor se glorifique de una manera especial, poderoso Dios. Bendito sea el Señor, aleluya, gloria a Dios, aleluya. Ser pobre de espíritu no significa que nuestra condición espiritual no es buena, no significa que nuestra condición espiritual no es buena, que nosotros estamos en el suelo. Sino que, dice, y que no tenemos nada de valor espiritual. Eso no significa que tú no tengas valor espiritual. Eso no significa, aleluya, que nosotros seamos menos que nadie. Ser pobre de espíritu no significa eso. Jesús dijo que una persona que es pobre de espíritu es bienaventurada. ¿Por qué es bienaventurada? Poderoso Dios. Porque dice que el espíritu, verdad, vamos a dar una pequeña enseñanza de lo que es el espíritu. El espíritu dice que no. Esto dice, verdad, si vemos aquí en la palabra, dice el pobre de espíritu. Dice que la palabra espíritu no está escrita en mayúscula, sino está escrita en minúscula. ¿Por qué? Porque el espíritu santo sí está escrito en mayúscula porque es el espíritu de Dios. La palabra espíritu en minúscula quiere decir que es el espíritu del hombre. Es el espíritu, lo que está en nosotros, poderoso Dios, lo que es el espíritu que Dios ha puesto en nosotros, poderoso Dios como humano, como persona. Bendito sea el Señor, el alma de cada persona, poderoso Dios. Nos referimos al espíritu santo, poderoso Dios. Se refiere, se refiere de ser de una persona, nuestro espíritu humano. Dice que habla del espíritu humano. Cuando dice espíritu en mayúscula, es el espíritu humano. Nuestra parte más profunda de nosotros como humano, poderoso Dios. No se refiere a que seamos pobres por no ser perseguidos, por no tener posesiones materiales. Habla de las cosas espirituales. No dice que somos pobres porque no tenemos material, no tenemos dinero. Porque andamos tal vez a pie en guagua. Aleluya. O los que andan en guagua tienen que andar a pie en guagua y son hombres, ¿verdad? Porque, ¿verdad? Porque, pues, humanitariamente, pues, no tienen las mismas facilidades que otros. Eso no quiere decir que sean pobres de espíritu. Pobres de espíritu es una persona, poderoso Dios, que es humilde, primeramente, delante de Dios, poderoso Dios. Gloria sea al Señor. Aleluya. Es eso. Es el espíritu que Dios se refiere, el espíritu del humano, poderoso Dios, como persona, como humano. Entonces, dice el versículo 4, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¡Chis! Aleluya, poderoso Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Bendito. Parece ser una controversia. Eso es. Miren, dice que parece ser una controversia. Aquí, aquí me lleva a pensar, y yo meditaba en esta palabra. Y dice, bienaventurados los que lloran, ¿verdad? Porque ellos recibirán consolación. Qué lindo. Una persona bienaventurada, mira lo que dice, bienaventurados los que lloran, ¿verdad? Porque ellos recibirán lo que lloran, porque ellos recibirán consolación. Pero, 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 ¿por qué son aventurados? Vamos a decir una controversia, porque una persona que llore, ¿cómo puede ser bienaventurado? Una persona que llora, una persona que está sufriendo, ¿verdad? Debe de ser al revés, ¿no? Eh, viceversa. Que estar feliz, estar contento, estar gozoso. Es una persona que, supuestamente, para el mundo, pues, es bienaventurado. ¡Guau! Esa persona está feliz, pero no. En Cristo, una persona que llora, dice, dice el Señor que era bienaventurado. ¿Por qué bienaventurado? Porque dice que la bendición viene de Dios. Para esas personas que sufren, que sufren por causa de Dios, poderoso Dios. Por causa de hacer la voluntad de Dios. Por causa de hacerle fiel a Dios. Poderoso Dios, aleluya. Ellos recibirán consolación. Poderoso Dios. Bendito sea el Señor, porque la verdadera felicidad no está en lo material. La verdadera felicidad no está en lo que tú puedes tener. En lo que tú puedes obtener por tu propia fuerza, por tu propio conocimiento. La verdadera felicidad está en Cristo. Dios hablaba de una felicidad espiritual. No de una felicidad de este mundo. De una felicidad material. Sino de una felicidad espiritual. Poderoso Dios, aleluya. El versículo 6 dice, ¿verdad? Dice el 5, perdón. Dice, bienaventurado de los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Qué es una persona mansa? Una persona mansa es una persona que no está en bullicia, en problemas, todo el tiempo. Poderoso Dios, sino que se somete a la mansedumbre. ¿Cuál es la mansedumbre? La mansedumbre de Jesús. Porque Él fue manso. Cuando Él vino a la tierra, Cristo fue manso. Y nosotros tenemos que seguir al Señor, la misma imagen de Jesús. Si decimos que somos hijos de Dios y estamos proclamando la palabra de Dios, tenemos que mostrar al maestro. Tenemos que ser una réplica, una réplica del Señor, ¿verdad? En la tierra. Porque dice la palabra que nosotros somos luz de la tierra. Y una luz no puede esconderse, sino que tiene que ponerse en un lugar alto donde puede alumbrar a todos. ¿A quién? A los que están en el mundo, a los que no tienen a Cristo. Así es, aleluya. Bendito sea el Señor, aleluya. El versículo C dice, Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Aleluya. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Bendito sea el Señor, aleluya. Oh, gloria sea el Señor, aleluya. Bendito sea el Señor, aleluya. La justicia, ¿qué es justicia? Se define como dar a cada quien lo que le corresponde. Que así como el hombre y la sed son dos necesidades vitales para el hombre, la justicia es otra necesidad. Poderoso Dios. La justicia, que la justicia es la que nos lleva a cumplir en aquellos de que lo que quieres para ti. Lo que es algo que tú quieres, que tú quieres obtener. O para los tuyos, ¿verdad? Quierelo para los demás. ¿Ves? Lo que, la justicia es algo, tú quieres algo para ti, ¿verdad? Y tú quieres algo para los tuyos. Pero así mismo tú quieres tener que querer lo mismo para los demás. No solamente pensar en ti, sino que pensar en otro. Esa es la justicia. Hacer el bien. Hacer justicia con los demás. No muchas veces como hay tanta injusticia en este mundo afuera. Hay tanta justicia, hermano, que, ¿verdad? Porque dice la palabra que la justicia del hombre no obra la justicia de Dios. Poderoso sea el Señor, aleluya. O sea que nosotros tenemos que ser justos. Porque Dios dice que seamos justos como Dios. No, fue justo en la tierra. Dios hizo justicia en la tierra. Poderoso Dios, aleluya. Bendito sea tu nombre. Bendito sea tu nombre. A ti sea la gloria. El versículo 7 dice, Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Poderoso Dios. Misericordia es la disposición de compadecerse. De compadecerse de los sufrimientos y las miserias ajenas. Eso es tener misericordia. Es tener misericordia. Es compadecerse que si tu hermano está pasando por necesidad, que si hay alguna necesidad y tú tienes poder, aleluya, para suplir esa necesidad, bueno, ayudar esa necesidad que tiene el hermano. No hacernos de vista larga, porque dice el Señor que nosotros, verdad, si tú tienes poder para bendecir tu hermano, si tú sabes que tu hermano tiene una necesidad y tú tienes el poder para suplir esa necesidad. No, no te hagas la vista larga, no digas, no, déjalo, que Dios lo bendicirá, Dios lo hará, Dios le suplirá. No, Dios dice que tú tienes el poder, tú súplelo, tú bendícelo. Poderoso Dios, de lo que Dios te ha bendecido a ti, de lo que Dios te ha dado a ti. Tener misericordia hacia los demás, poderoso Dios, aleluya. Ahí es donde se manifiesta la amabilidad, donde se manifiesta, ahí en la misericordia manifestamos la amabilidad, manifestamos la existencia al necesitado. Manifestamos el perdón, es más que un sentimiento. La misericordia no es solo un sentimiento, hermano. La misericordia no es un sentimiento, es ponerlo en práctica, es una práctica. Así es. Es nosotros ponerlo en práctica, no solamente tu sentir misericordia por el hermano o por la hermana que está en necesidad, sino que también ponerlo en práctica. Decir, no, yo estoy aquí para ti, yo estoy aquí para ayudarte, porque Dios te dio a ti. Cubrí la necesidad. Poderoso Dios, el que se ha caído, poderoso Dios, levántalo, ayudalo a levantar, no lo pince, no lo mire por encima del ombro, sino que levántalo. Dios te dio el poder, si tú tienes misericordia, tienes que perdonar, tienes que levantar el que ha caído. No podemos estar apuntando ni señalando a nadie, porque dice el Señor, ¿quién somos nosotros para señalar? Si con la misma vara que tú mides serás medido, lo dice la palabra, con la misma vara que nosotros midemos, seremos medidos. O sea, tenemos que emplear la misericordia, tenemos que poner la misericordia en práctica. Si nos llamamos hijos de Dios, tenemos que poner la misericordia en práctica, poderoso Dios. Dios, aleluya, te adoramos, Jesús. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios, ¿verdad? Aquel que es pacificador. Por ejemplo, bendito sea el Señor, voy a dar un pequeño ejemplo aquí. Una vez andaba yo con una hermana, poderoso Dios, que se llamaba hermana, digo entre comillas, porque andaba con ella y íbamos al casa de una, de las siedad de ella, íbamos en el carro. Entonces, la calle estaba cerrada, estaba cerrada porque había conducción, ¿verdad? Entonces, los que estaban trabajando en la carretera de conducción le dijeron, no pueden pasar para acá porque está cerrada la calle. Y ella, mire hermano, poderoso Dios, ella se ensañó de una manera, se enojó tanto, que ella quería pasar. Decía, no, ahí vive mi hija, yo tengo que pasar. Y era una hermana de que, poderoso Dios, ahí vive mi hija, yo tengo que entrar ahí. Y ella, a la pala, se metió por el lado, encima del lado del Señor y todo, y se fue a parquear. Y yo la miré así, yo dije, oh, Dios mío. Entonces, el tipo fue donde ella, y ella se bajó del carro. Y él le dijo, yo le di una mala palabra, ¿verdad? Que sabemos, como llaman a la mujer, la ley en la calle, cursing a la mujer. Y ella lo cursing para atrás, que con la misma palabra, con la misma palabra. Y yo me quedé atónica, yo me quedé atónica. Y yo dije, ¿cómo es posible, verdad? Que esta persona, siendo cristiana, llamada por, lavada por la sangre del cordero, tenga esta, esta conducta, tenga esta, esta, esta ira, esta, esta contienda, ir a funda. Y el Señor me dijo, ir a funda, y poderoso Dios, bendito sea el Señor. Y eso es lo que dice el Señor en su palabra, que no podemos ser, ¿verdad? No podemos, tenemos que ser pacificadores. Así es. Pacificadores, que si alguien viene a pelearte, o te insulta o algo, tienes que ser pacificadores, ser portadores de paz. Entonces, tenemos que portar la paz, si tenemos a Cristo, tenemos que portar esa paz dentro de nuestros corazones. Entonces, que si hay una contienda, que si hay un problema, que si alguien te, 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 te agrede, te ataca, tenemos que nosotros llevar la paz, la pacificadora. Entonces, muchas veces tenemos que tragarnos muchas cosas, aunque no queramos, tenemos que hacerlo. ¿Por qué? Porque si decimos que somos hijos de Dios, y llevamos la presencia de Dios, no llevamos cualquier cosa, hermano. Nosotros llevamos la presencia del Rey de Reyes, y del Señor, y del Señor, nosotros que llevamos la presencia de Él. Nosotros tenemos que andar como Jesús, tenemos que dar testimonio, poderoso Dios, donde quiera que vayamos, de que somos hijos de Cristo, y de que llevamos la presencia de Dios en nuestra vida. Eso tenemos que ser pacificadores. Donde hay problemas, donde hay, 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 hay disturbios, nosotros debemos llevar la paz. Poderoso Dios. ¡Santo! Bendito sea el nombre de Jesús. El versículo 10, bienaventurados los que padecen persecución por la causa de justicia, ¿verdad? Porque de ellos es el reino de los cielos. Así es. Bienaventurados los que padecen persecución, ¿verdad? Esto se parece mucho al otro versículo que estaba hablando. Si somos perseguidos, bendito sea el Señor. Muchos fueron perseguidos, muchos apóstoles fueron perseguidos por la causa de Dios. ¿Qué hicieron ellos? Se sometieron en humildad. Ellos se sometieron en obediencia a qué? Al maestro. Obedirse a la palabra. Lo que ellos habían aprendido de la palabra. Muchas veces nos sentamos aquí en la iglesia, gloria a Dios, y aprendemos la palabra. Nuestro pastor trae palabra todos los días. Para la gloria de Dios, para el servicio, hay palabra de Dios. ¡Santo! ¡Aleluya! Como dice nuestro pastor, que aquí nadie se pierde, pero el que se pierde es porque quiere. ¡Ay, sí! Se pierde, porque aquí ni lo echan afuera, ni se trata mal. Poderoso Dios, aquí se habla la palabra. Y lo que lo está impulsando de Dios es por su propia concupiscencia. Porque quieren hacer lo que ellos quieren hacer. No quieren solamente decir la palabra. Es que será porque la palabra les habla, la palabra los toca. Es que la palabra te dan la llaga. Y cuando te dan la llaga, pues entonces tú no te gustas. Entonces, como son cabritos, pues entonces se rebelan contra la palabra y no quieren someterse. Y ahí es porque están, porque no se quieren someter, porque el Hijo del Padre se somete a la palabra. El Hijo del Padre se somete a su Padre. Y si nos sometemos a esta palabra, no nos estamos sometiendo al pastor. Nos estamos sometiendo a la palabra. Nos estamos sometiendo a la palabra. Al que hizo esta palabra. Todo eso Dios. Es Jesús el que hizo la palabra. Dios no fue el pastor. El pastor es portador, es el que trae la palabra porque Dios lo puso ahí para enseñarnos, para guiarnos. Pero nosotros aquí tenemos que seguir, es a Cristo, a la palabra. Y si nos rebelamos contra la palabra, no nos estamos rebelando. No es con el pastor que nos estamos rebelando. Es contra Dios, es contra su palabra. Y trae consecuencias. Cuando nos rebelamos contra la palabra, va a venir consecuencias. Tú puedes seguir por ahí, ranqueando, gozando, bebiendo, bailando. Y nada puede estar pasando. Te fuiste de iglesia. Puedes seguir por ahí. Pero que Dios tenga misericordia. Porque tarde que temprano vendrá, vendrá mucha más fuerza de aquella palabra que Dios, tío, que oímos. Todas palabras que oímos en esta iglesia. En estos servicios. Cada palabra que sale de la boca de cada hermano. De pastor, de la hermana Sonia, de mi esposo. Hermano Carlos Ortiz. De toda esa palabra, vamos a dar cuenta al Señor. Poderoso Dios. No importa por quien sea. Porque Dios pone en esta palabra de Dios. La palabra de Dios. Oh, poderoso es el nombre de Cristo. Aleluya. Vamos a ser perseguidos. Los apóstoles fueron perseguidos. Pablo fue decapitado. Poderoso Dios. Pedro también fue muerto. Crucificado. Crucificado con la cabeza para abajo. Porque él dice que no era digno como su maestro de Amoril. Pero mucho. Esteban. Esteban fue muerto también. Esteban fue muerto también. Lo apedrearon. Lo mataron. Lo asesinaron. Poderoso Dios. Esteban. Poderoso Jesús. Jesús. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Nosotros no estamos pasando ni la mínima parte de lo que pasaron. Eso apunta. De ese hombre de Dios. Aleluya. Nosotros estamos aquí. Mira. Con aire acondicionado. Habla. Habla. Jesús. Habla. Cómoda. Poderoso Jesús. Aleluya. Y lo tiene suave. El pastor. Trae la palabra como Dios la puede. Porque eso es lo que Dios puede. Pero nosotros no estamos pasando nada. Comparado hermanos. Aleluya. Con lo que pasaron esos siervos de Dios. Poderoso Dios. Así que. Se nos hace tan difícil. Tan. Tan. Tan suave. Que nosotros lo tenemos. Comparado a ellos. Y todavía.